Música Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Más a mi niñas te faltan besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mi no importa aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan, sé que me he enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer, mi amor te has robado No importa que yo muera, por tu alma de tu boca Porque te llevo dentro de ti, mi alma de la estroza Quiero perderme contigo El vicio de tus labios El enano de tu visión El vicio de tus labios El enano de tu visión El vicio de tus labios Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.